El arma de todo caballero yery no es tan torpe y precisa como un arma que ha sido. Arma, ¿no? Más siniestro. Por más de mil generaciones, los caballeros yery fueron los guardiares de la paz y la justicia de Antigua República. Armas de los días os conozco. Armas del imperio.